Música 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 Yo he tomado el alma para allá Y de todo hoy sin realidad Pero te juro por Dios Que nunca llorarás Por lo que puede vivir Pero te juro por Dios Que nunca llorarás Y de todo hoy sin realidad Pero te juro por Dios Que nunca llorarás Por lo que puede vivir Por lo que puede vivir Música 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 Música